un feliz amanecer para todos en este día domingo día del señor el evangelio del día de hoy es el evangelio de san marcos y dice comienzo el evangelio de jesucristo hijo de dios como está escrito en el profeta isaías yo envío mi mensajero delante de ti el cual preparará un camino voz del que grita en el desierto preparen el camino del señor enderecen los senderos y presentó a juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados acudía a él toda la región de judea y toda la gente de jerusalén él bautizaba en el río jordán y confesaban sus pecados juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre proclamaba detrás de mí viene el que es más fuerte que yo que yo no merezco de desatarle ni siquiera la correa de las sandalias yo los he bautizado con agua pero él los bautizará con espíritu como vemos la historia de la salvación no es simplemente una intervención de dios así espontánea sino que en la pedagogía divina desde muchos siglos se venía preparando este evento de la venida del señor siglos antes a través de los profetas el señor anunciaba que vendría que enviaría ese salvador y efectivamente aquí se está preparando ese camino como nosotros en adviento estamos preparándonos para celebrar una vez más el nacimiento de jesús no físicamente sino en nuestro corazón así también en ese tiempo el pueblo de israel a través de juan el bautista se estaba preparando para recibir al hijo de dios y tiene como precursor como enviado a juan el bautista quien en la humildad y en la sencille retirado al desierto en oración empezaba a bautizar un bautismo de conversión un bautismo de cambio de vida conversión quiere decir que cambio de dirección de mi vida cambio la ruta que llevo si esa ruta es equivocada y me lleva al abismo y por eso que cada día es la ocasión bendita que dios nos da para convertirnos para dejarnos encontrar por él para dejarnos encontrar por su amor que este tiempo hermoso de adviento sea como lo que sucede en las plantaciones cuando las podan hay plantaciones que si no hay poda no hay cosecha se necesita podar se necesita podar lo que no sirve y cada uno de nosotros también tendría que pensar que necesito podar que necesito cortar para que de nuevo haya nuevos rebrotes y luego la cosecha los frutos sean extraordinarios porque cuando hay poda cuando se quita lo negativo pues sin duda hay espacio para que el bien florezca en cada uno de nosotros y este tiempo de adviento justamente es eso lo que busca que el bien florezca en cada uno de nosotros que el verdadero pesebre en el cual van a ser jesús sea nuestro corazón que lo acojamos dentro de la simplicidad de nuestro corazón la sencillez que puede ser el corazón de cada uno lo acojamos con inmenso gozo y alegría como lo acogió la santísima virgen maría en una humilde pesebrera pero eso no quitó el amor la ternura el cariño en el cual era recibido y acogido el hijo de dios que también entonces nosotros lo acojamos con todo gozo con toda alegría que desde el corazón de dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de dios omnipotente padre hijo y espíritu santo un excelente día para todos